y qué tal bienvenidos a esta edición de The Dailies nos tomamos un ligero descanso la semana pasada precisamente para hablar acerca de festivales de cine que fue el caso de Documenta y bueno ustedes no se perdieron este de su programación tuvieron de hecho hasta más programas así que pues el descanso de una semana de Dailies pues repercutió en actividades en otras en otro tipo de programación por cierto ya vieron el episodio más reciente de Netflix en Chile échenle un ojo cambiamos un poco de formato que honestamente creo que me agradó bastante creo que a Cris también déjenos sus comentarios a ver si a ustedes también les agradó para saber si continuamos con eso que si nos lleva más tiempo lleva más producción lleva más tiempo de realización y de postproducción también pero si funciona y pues nos ayuda que logremos llegar a más gente pues va a ser muy positivo pero bueno vamos a hablar concretamente el tema y es que esta semana tuvimos el día del cine mexicano que fue pues ahora sí que a inicios de esta semana el 15 de agosto precisamente este domingo que pasó y la pregunta con la que tenemos en este episodio es si importa de algo el día del cine mexicano y la pregunta tiene que ver con el impacto que tiene este este tipo de cine que se me hace absurdo que se considere como si fuera una categoría o sea tenemos el terror tenemos el horror tenemos las comedias y de repente el cine mexicano parece que todo engloba se engloba en una sola categoría y lo interesante fue ver las reacciones que hubo en distintos lugares en foros de producción por ejemplo y postproducción había un montón de personas diciendo que ni lo ven que son las mismas películas ya se saben los comentarios estúpidos de es que siempre sale derbez es que siempre sale gared es que siempre sale chaparro o sea invéntense otra cantaleta no porque eso denota un grado de ignorancia tremendo sobre él y refleja mucho el tipo de conocimiento que tienen sobre lo que se produce en méxico entonces probablemente pues bueno son son comentarios que deberían de ser más bien ignorados pero también eso en cierto sentido me hace pensar sobre la percepción que se tiene sobre este tipo de contenido ya tuvimos una charla previamente con adriana fernández que también es parte de nuestro equipo de productores aquí de en patron sobre cuál es el tipo de cine mexicano que más ve la audiencia y bueno ahí tuvimos algunos comentarios la gente que nos estuvo echando comentarios en el chat echando así no así nos nos aventaban los comentarios y pues nos hicieron favor de retroalimentar y bueno si nosotros nos ponemos a analizar parte de lo que se estuvo viendo de lo que estuvo en exhibición tenemos precisamente distintas categorías que precisamente ayudan para entender que el cine mexicano no es únicamente una como decirlo una como un género entonces este ay dios hasta se nubló esto es probablemente me mandaron por ahí un drone para bloquearme los defensores y los mártires del cine nacional pero porque tiene tan poco impacto con la población de entrada pues tenemos que recordar que el cine mexicano compite más contra el cine independiente de eeuu prácticamente en su mayoría por el tipo de presupuestos que se están manejando entonces esto impide que tenga una competencia actual tú con los grandes blockbusters que llegan de allá incluso las películas medianas de allá pues les llevan una ventaja en presupuesto impresionante lo que se produce aquí pero veamos qué es lo que se tiene aquí en la oferta y vamos a ver algunas cuestiones algunos textos saben que esto se los dejo yo en los comentarios en los show notes precisamente para quienes nos apoyan en patreon si nos están viendo después en youtube quick query este ustedes no les llega todo esto pero bueno vamos a ver primero qué es lo que estuvo en la oferta y precisamente el mismo netflix estuvo promocionando algunos detalles y qué es lo que tenemos en las distintas plataformas no ve cine mexicano no importa dónde y precisamente netflix también estuvo haciendo una campaña muy fuerte para recordarle a la gente que con una imagen afortunado desafortunante desafortunada de chicoarontes por ejemplo donde se ve un un chavo disfrazado de payasito y donde es así es como te ves cuando dices que todo el cine mexicano es igual o así es cuando te ve así es como te ves cuando dices que el cine mexicano no vale la pena pero bueno qué es lo que tenemos y vamos a ver algunos de los realizadores que están por aquí y en qué plataformas están en amazon primes estuvo nos estuvieron recordando que en esa plataforma teníamos tesoros de mariano varo la negrada de jorge perez solano esa la tengo pendiente juana y vanessa de yanis guerrero belcebú de emilio portes muy buena sueño en otro idioma de ernesto contreras otra cosa muy muy buena también en cinépolis click tenemos oso polar de marcelo tobar un sentimiento honesto en el calabozo del olvido de luis bárcenas la paloma y el lobo de carlos lenin treviño mano de obra david de david sonana muy buena también lucia arnagas de banni cosnoudi si de repente no doy comentarios sobre la película es porque o no la vi o no este no tengo comentarios este positivos necesariamente no significa que sea mala sino que lo más probable es que no la vi entonces no se espanten si son los realizadores y dicen de mi película no dijo nada pero bueno en claro vídeo tenemos el esqueleto de la señora morales y el jeremías hay muy divertida esta última y bueno el esqueleto es un clásico no en blimp tenemos todo el mundo tiene alguien menos yo hijo de mano esa película es imposible de conseguir en los derechos están muy peculiares tenemos un comentario track tanto con el director con raúl fuentes como con parte del elenco con andrea portal y con alejandro alemán échenle un ojo está en el canal chorros palomitas un comentario track sobre toda la película porque incluso es más fácil de encontrar eso que encontrar la película aquí en méxico pero bueno si tan solo pudiéramos dormir esta noche con eduardo moreno y vuelven de isa lópez uy genial película es la probablemente la mejor película no no probablemente la mejor película de isa lópez eso estoy seguro en filmín latino carmín tropical tremenda de rigoberto periscano saludos carnal la pasión según berenice muy buena de jamie humberto hermosillo somos lo que hay jorge michel grau no soy fan de la película pero sé que muchos lo son trópico de cáncer de eugenio polgonsky mil nubes de paz cerca del cielo amor jamás acabarás de ser amor del buen julián saludos también hay esa película también a mí como me fascinó cuando la vi en guadalajara en netflix tenemos tiempo compartido de sebastián hoffman muy buena el baile de los 41 de david pablos muy buena producción el silencio es bienvenido de gabriela garcía selva trágica de yuleno laizuala no he pasado del minuto 10 culpa mía no de la película roma de alfonso cuarón quién es ese güey semana santa de alejandra márquez el club de los insomnios de jose eduardo giordano y sergio goyri júnior amplia recomendación verónica de carlos algara y alejandro martínez bayoneta de quizá terrazas y nadie sabrá nunca de jesús torres entonces bueno tenemos este catálogo de películas mexicanas cuáles valen la pena bueno hizo algunos comentarios la pregunta más de qué vale la pena es si esto nos ayuda a ver qué tenemos en el panorama de la exhibición nacional no tenemos nada tenemos algunas películas de horror precisamente tenemos en cine de género tanto vuelven como belsebut que son amplias recomendaciones tenemos thriller como carmín tropical que es yo probablemente el mejor o de los mejores thriller thrillers nacionales y películas más incluyentes y en realidad buscan en eso de la última década este tatata tatata cual otra estoy buscando grandes valores de producción con el baile de los 41 como lo mencionaba pero la mayoría de las películas caen en algo que tal vez no llame la atención como lo que buscamos en el cine estadounidense no no hay las grandes superproducciones porque no tenemos para eso el baile de los 41 probablemente sea una de las películas más caras y roma también de las que encontramos acá entonces pues no tenemos una oferta que sea tal vez tan atractiva en ese sentido eso no implica que no tengamos buenas historias ahora bien si nosotros nos vamos a la página por parte del imcine donde tenemos el catálogo del día nacional del cine también te habla selecciona tu estado y te dicen algunas de las películas que se podrían ver vemos cuestiones como anna y bruno cinta animada y viene el cascarrabias otra cinta animada documentales como six dollar cup of coffee que está en netflix si no me falla la memoria ayotzinapa tatatata calzón sin inspector cuernabaca el ángel del reloj el club de los insomnios también está el complot mongol el peluquero romántico la jaula de oro etcétera tenemos varias cintas acá para recordarnos que tenemos un panorama más amplio uy llámenme mike es excelente película y excelente trailer el trailer se me hace que es hasta mejor que la película pero bueno y aquí tenemos al menos a nivel visual una mejor variedad que podría ser más atractiva para recordarnos que es lo que tenemos en el catálogo tenemos varias cosas que son consistentes ya sabemos que tenemos películas de pobres la camarista por por decir algo que es muy buena pero bueno este ya saben este cine en el cual no vamos a tener cuestiones que nos haya hagan ver este otro tipo de perspectivas cintas contemplativas lentas de lentas y lamento usar este término pero de de flojera este como rush hour no porque el documental sea malo sino que la temática te hace dormirte como si estuvieras en un recorrido largo para irte a trabajar al estado de méxico el plan sexenal hay que cae dentro de las categorías del cine festivalero plaza la soledad que a mí me fascinó pero también es cine festivalero y tenemos una variedad olimpia tengo que mencionarla porque es una cinta hecha con rotoscopeo este bastante interesante precisamente que entraría dentro de la animación y de lo más propositivo que tenemos acá y las niñas bien que bueno es de lo más comercial que sea se ha tenido y por mérito propio no entonces tenemos una gran variedad aquí pero que no precisamente atraen la atención del espectador en general y precisamente ese es uno de los detalles que me hacen dudar sobre la efectividad de promover el cine mexicano porque hijo acabo de dar algo que lo tengo que mencionar la película de la infancia de carlos carrera no la vayan a ver no la vayan a ver saludos carlos pero bueno perdón que haga esa anti recomendación pero es precisamente el tipo de cine que aleja al público de ver más cine mexicano entonces tenemos dos cuestiones los que si vemos más cine mexicano ya sea porque nos gusta festivalear o no sé algunos podrían considerar que somos este masoquistas pero es que hay cosas muy buenas por ver pero la gente no se acerca porque han tenido tal vez una mala experiencia y eso hace que a final de cuentas no tengan el interés por ver más de lo que se ofrece dentro de este panorama cinematográfico en nuestro país entonces con esa cuestión pues si llega alguien a decirte que el aceite diga lo de hígado de bacalao es buenísimo para tu salud y no te gusta el hígado de bacalao aunque sea bueno para tu salud no te lo vas a comer ni de chiste y vamos a seguir con esa híjole mano este con esa disparidad en la cual este hay grandes defensores y están los que creen que saben todo pero no saben nada bueno también en los grandes defensores están los que creen que saben mucho y no sabemos nada pero eso nos impide acercarnos a ver otro tipo de narrativas y sobre todo por otro factor que es muy importante porque tristemente creo que también en méxico nos damos no sólo mucho al drama sino a la tragedia y el choque con la realidad y ahorita viendo en el panorama tenemos grandes cintas como cría puercos o el club de los insomnios que son historias emotivas o historias este que te llevan a sentirte bien algo que influye mucho para que cuando vayas a ver una película quieras ver otra película de la misma categoría no incluso si viste una de espantos en la cual saliste con tres infartos pero si es algo que te ayude y que te emocione que te mueve las tripas al final de cuentas te va a impulsar a que sigas buscando ese tipo de contenidos entonces tristemente pues si que hemos como que muchos clichés yo sigo diciendo que es por cuestiones de escuela desde luego cuestiones de presupuestos es otro detalle muy importante por lo cual parece que seguimos contando las mismas historias aunque sabemos que no es así y ojalá y el día del cine mexicano ayudara para que esto se impulsara de mejor manera pero tristemente también sabemos que esto pues nuevamente tendremos gran reticencia por gente que no se quiere ni molestar y que cree que son los mismos tres actores o actrices los que salen en todas las películas ni les insistamos este se ignoran los comentarios porque al final de cuentas pues es la gente que no tienen interés por ver más allá de esos narices pero bueno para complementar un poco más acerca de esto que podría ser un rant hablemos también de qué es lo que se está haciendo para promover y aquí en méxico tenemos algo que son los festivales tuvimos una revisión por ejemplo con ernesto 10 martínez hace bastante tiempo díganle que ya que ver para cuándo grabamos cine vértigo porque creo que eso ya se fue a la cancelación sin haberse planeado y precisamente dentro de esto hay algo que cuando hicimos la revisión del anual estadístico del incine que encontramos y que fue muy peculiar que fue la cantidad de festivales de cine que se llevaban a cabo en méxico y vimos que de repente teníamos entre dos y tres a la semana viendo y revisando no sólo comentarios sino también estadísticas que vamos a ver adelante de repente los grandes defensores del cine mexicano los cine chairos los mártires o sea son tres categorías distintas no se preocupen los analistas y los expertos ahí agregamos otra categoría más pues de repente muchos hablan de por qué no tenemos un programa de impulso y de protección como lo que ocurre en francia no y poniéndome revisar pues me puse a revisar los festivales activos que tenemos en francia por ejemplo que si defienden mucho el cine lo promueven recuerden que es europa recuerden que son otros entornos recuerden que hay otro tipo de apoyos también para la cultura cosa que aquí en méxico desde que entró este sexenio y no es comentario político prácticamente la cultura no existe pero bueno tenemos este podemos desviar presupuestos para pirámides de cartón pero es otra cuestión y por ejemplo en francia se llevan a cabo según el recuento que tengo si alguien tiene mejores datos por favor déjenme en los comentarios y actualizaré reconocemos el error y le damos obviamente los datos más precisos y el crédito a quien nos ayude a corregir pero en francia en este momento ha habido 15 festivales de cine de los cuales ocho son especiales y uno se enfoca únicamente en cine europeo el festival más conocido desde luego es el festival de can que se estableció en 1939 es de los más viejos que tenemos hasta la fecha tenemos también festivales especializados como el de anesí que es festival completamente de animación por eso hay tan buena animación por allá aquí en méxico comentaba yo en twitter hace poco que casi no se hace por distintos factores y uno de ellos es entre que no hay presupuesto el presupuesto o la falta del mismo nos da solo la mediocridad tenemos un círculo vicioso muy 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 triste no tenemos el festival de cine americano de novil tenemos el festival internacional de mujeres en el cine de queretel tenemos el festival de cine europeo independiente que se lleva a cabo en parís el festival de cine lésbico y feminista que también se estableció en 1989 me discriminan ese yo no podría ir ya que este y el festival de tres continentes entonces en antes es muy interesante porque esos festivales nos encontramos que son únicamente 15 festivales ocho especiales uno enfocado en cine europeo y los demás son de temáticas más generales y encuentro muy muy peculiar porque deberíamos de aplicar exactamente ese mismo modelo aquí en méxico en el cual no tengamos tanto maldito festival de cine y ahorita me voy a ir precisamente déjenme ver nada más la página que tengo preparado para esto este revisando el anario estadístico los datos que tenemos aquí recuerden que lo encuentran en anuario cine mx punto imcine punto com punto mx ahí les dejo la liga en patreon donde nos hablan de que para el 2020 que fue un año donde por pandemia es un año típico tuvimos recortes de presupuestos tuvimos muchísimos problemas y tenemos algunas gráficas interesantes para junio nos menciona que para junio del 2020 de los hubo 161 festivales en total que se llevaron a cabo en el 2020 y para junio 65% de estos festivales se fueron completamente actividades en línea 22% se llevaron a cabo de manera híbrida o sea presencial y virtual y sólo el 13 13 por ciento fueron presenciales cumpliendo con las medidas sanitarias y aforos limitados no el 62 por ciento de los festivales se llevaron a cabo en el último trimestre del año no entonces estamos hablando 161 festival de cines en francia son 15 vemos en la torre en serio tenemos más de tres festivales por semana de los cuales honestamente tenemos una difusión de recursos impresionante y que honestamente no se ve que ayuden ni para promover talento de creadores ni para promover acuerdos comerciales ni para promover las los los distintos cuestiones en el cine y seguramente la mayoría no hice la revisión tan a conciencia pero en base a otras revisiones que he hecho del anual estadístico nos encontramos que son muy regionalizados muy enfocados casi casi está el festival de cine de carritos de lote de la esquina a ese nivel hay algunos que son tan absurdos en los cuales se está gastando mucho presupuesto o tal vez no mucho presupuesto y ellos lo hacen de manera proactiva ellos dando su dinerito pero vemos que hay demasiadas ventanas y muy poco impacto no entonces aquí tenemos las bonitas estadísticas que nos están hablando acerca de esto qué escenario qué panorama vamos a tener para este año pues no sabemos este ciertamente va a haber un recorte porque nuevamente presupuesto no hay pero a final de cuentas pues por eso yo también dudo sobre la efectividad de la promoción en este caso con el día del cine mexicano si herramientas más establecidas como los festivales 161 festivales de cine háganme el maldito favor dónde están dónde se ven la mayoría están aquí en chilangolandia recordamos que tenemos el chilangocentrismo y si no ocurre en la ciudad de méxico es como si no existiera pero a final de cuentas es un exceso en las ventanas de exhibición y un muy poco impacto claro si yo trabajara en uno de esos festivales seguiría pidiendo presupuesto seguiría pidiendo y diciendo que estoy haciendo una labor importante para toda la nación este y seguramente si alguien de los que están a cargo de eso me va a callar la boca en los comentarios por favor háganlo para enriquecer la conversación y para saber de qué manera están afectando al público pero bueno qué actividades se llevaron a cabo para contrarrestar la pandemia es un dato interesante que va un poco relacionado con esto y no contrarrestar la pandemia como tener campañas de vacunación en los foros sino que a final de cuentas qué parte de la del presupuesto destinado para producción en méxico se tuvo que invertir prísimamente para sobrellevar este año nuevamente este año típico que tuvimos no y nos encontramos con actividades de difusión online entre ellas las los festivales que es lo que mencionaba fue un 25 por ciento del presupuesto el paro total de actividades 19 por ciento muy triste muy trágico pero literalmente pues por cuestiones fuera de control se tuvo que llegar a eso paro parcel de actividades un 17 por ciento creación adoptación de adopción perdón de protocolos sanitarios un 16 por ciento disminución del personal 8 por ciento modificación del giro de la empresa híjole y ahí sí hubo quienes se pusieron a dar clases porque pues ya no podían vivir de la distribución a la producción cinematográfica tristísimo eso y ni se diga los que viven del streaming que bueno no sé ni quién los vea pero bueno modificación del guión caslog logística y todo eso es un 5 por ciento ajustes en la nómina 3 por ciento y reducción de precio por los servicios que ofrecen híjole que se están bien tristísimo porque final de cuentas todo sigue costando más y se tuvieron que rebajar pero bueno algunos datos complementarios para ver cómo ha afectado esto en la producción ahora bien viendo algunos de los otros números que tenemos en el 2020 los números de asistencia estos ya los hemos mencionado básicamente no tenemos ninguna película mexicana exceptuando por cindy la regia que si se logró colar y está en el lugar 6 si no me falla la vista 1 2 3 6 como las más visualizadas en 2020 porque afortunadamente se alcanzó a estrenar antes de la pandemia y pues bueno es una fórmula que puede ser un tanto complaciente pero al final de cuentas cala mucho dentro de lo que a la gente le gusta ver no ahora bien vamos a ver qué es lo que se estuvo viendo en línea en visualizaciones en internet tenemos un comparativo sobre lo que se estuvo viendo tenemos algunas encuestas el número de películas mexicanas estrenadas entre el 2018 y el 2020 disponibles en internet y tenemos una reducción en 2018 llegamos a tener 65 que si estuvieron disponible en línea y 50 que no estuvieron en línea para llegar al 2020 con 34 que estuvieron en línea y 42 que no estuvieron en línea entonces la transición a modelos digitales no ha sido precisamente muy adoptada obviamente sabemos que ya lo hemos discutido acá los niveles de ingresos son muy distintos sigue siendo más redituable lanzarse en salas de cine pero nuevamente pues pasamos por un año bastante bastante atípico pero bueno esos son algunos de los datos que quería compartir y precisamente pues para saber cuál es el impacto nuevamente que se tiene en el público y las audiencias sobre distintas campañas y hablamos de los festivales yo hablo muy mal de muchos de ellos siento que hay un exceso en la oferta hablamos mucho de la promoción en plataformas en línea pero cuando vemos el catálogo vemos que de repente también esto ayuda mucho en los clichés que se establecieron aquí en México de que a mí lo que me gusta es el cine de oro porque todo mundo habla bien de ese cine y la mayoría eran telenovelas alargadas o sea tampoco es como que fueran las grandes cosas pero se queda en el imaginario colectivo entonces si no es algo de esa época yo ni lo veo porque lo nuevo es solo mierda y carajo ya pasamos por la renovación del cine mexicano en los ochentas el nuevo cine mexicano en los noventas el novísimo cine mexicano a principio del 2000 carajo ya que pasamos por 20 el 20 aniversario de amores perros que era otra ola del nuevo cine mexicano y parece que fuera de las películas que tienen impacto fuera de nuestro país la gente no le interesa ver tienes que alguien te las tiene que recomendar por fuera para que las vayas a ver este y tristemente pues el impacto por más que te lo promuevan llega a ser mínimo o nulo pero bueno ustedes qué onda aprovecharon esta semana aprovecharon el día del cine mexicano para ver alguna película si es así dejen en los comentarios qué tal les pareció siguen viendo y apoyando el cine nacional no les interesa y decían que se muera y se pudra todos los guiones y todas las malas historias que se están haciendo aquí en México y un comentario sobre algo que tal vez quiero después discutir y que tiene que ver con el manejo en televisión porque una cuestión que he estado viendo y analizando con algunas de las series que he estado viendo en distintas plataformas y se siguen viendo como telenovelas entonces si alguien me llega a ofrecer con muy muy pocas y muy honrosas excepciones algo de contenido publicado para series para servicios de streaming mexicano yo lo veo técnicamente igual en el juego de fotografía carajo hay mejor juego de planos en este streaming que estamos teniendo acá y eso que yo no saqué las luces este de lujo solo tengo una lamparita por acá y la nube que me tapó las luces hace rato ya me cambiaron todo el entorno pero tenemos un mejor juego de fotografía y de iluminación que la mayoría de las producciones que de repente hace Warner y Sony para México y Turner y de repente por eso es que cuando ves parece que vas a ver la misma historia pero bueno luego les estaremos hablando de esa cuestión y otros disvariantes gracias por acompañarme en esta edición de The Dailies y aquí van los créditos todavía con el formato anterior de todos los que nos apoyan en Patreon gracias por su tiempo y su apoyo gracias a todos los que nos apoyan en Patreon Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.